que está precisamente el director de comunicación social de la arquidiócesis de Jalapa, José Manuel Suazo Reyes. Doctor, eh, padre, muchas gracias por aceptar la llamada, pues ya, a un paso de que se ha beatificado Juan Manuel Martín del Capo, ¿Cómo está? Así es, bueno, pues, en principio, le agradezco este espacio, y saludo a usted y a su auditorio. Estamos muy contentos, llenos de mucha alegría, porque, por esta noticia que hoy, eh, pues, es para esta iglesia de Jalapa, para la iglesia de México, de que el padre Juan Manuel Martín del Campo haya sido, bueno, haya superado esta etapa del proceso de la beatificación, y haya sido ya, eh, aprobada esta parte importante que es el reconocimiento de que sea venerable, eh, dentro de la iglesia. Ahora, eh, padre, eh, padre José Manuel Suazo, ¿Qué es lo que faltaría, entonces, analizar por parte de la iglesia católica para que ya el padre Juan Manuel Martín del Campo fuera santo? Bueno, eh, hay que destacar en primer lugar la importancia que tiene esta etapa. Con esta etapa, eh, el padre Juan Manuel Martín del Campo, eh, prácticamente, después de este escrutinio tan, eh, delicado que se hace, eh, se reconoce que el padre ha vivido, eh, con fama de santidad, que ha vivido en grado heroico, las virtudes de la fe, la esperanza, y la caridad, y por lo tanto, es un candidato, eh, idóneo para ser beatificado. ¿Qué cosa sigue? Ahora, eh, pues, en principio, esperar que el santo padre llegue a Roma, porque él se encuentra en este viaje en Cuba y en Estados Unidos, para que, eh, se haga el decreto donde él ya se ha declarado, eh, esto sea reconocido como venerable, por parte de, en este caso oficialmente, de parte del papa. Lo que sigue ahora es pedir a Dios para que tengamos pronto un milagro, eh, por intercesión del padre Juan Manuel Martín del Campo, y entonces, este milagro se presente ante el Vaticano, y, y una vez que, que se ha reconocido ese milagro, entonces se ha declarado beato. Entonces, padre, todavía no hay milagros que certifiquen al padre como que los haya ya realizado. No, en este momento la atención se, se puso en el proceso que, que se estaba llevando a cabo. Eh, lo que sí sabemos es que hay muchísimas personas, eh, que conocimos al padre Juan Manuel Martín del Campo, que lo escuchamos, sabemos de su persona, que sabíamos de su calidad moral, de su testimonio cristiano, y sabemos que muchas personas que lo conocieron y que lo admiraron en vida, pues, hoy lo invocan y piden su intercesión. Entonces, seguramente, o muy pronto, tendremos alguna, algún, eh, la presencia de algún, eh, hecho prodigioso que pueda ser considerado un milagro. Ahora, eh, padre, esta aprobación se ha dado tras el estudio de la vivencia histórica de las virtudes y fama de santidad de este sacerdote diosesano, ¿No? Es un proceso muy delicado, muy cuidadoso, que se hace en principio aquí en la arquidiócesis, porque se llaman testigos, más de treinta testigos se les llamó, eh, para, eh, declarar sobre esta, la figura del padre Juan Manuel Martín del Campo, ellos dieron su testimonio, lo firmaron, eh, esto se presentó en Roma, y después de analizarlo cuidadosamente, varias comisiones, entre ellas una comisión de teólogos, el año pasado, en dos mil catorce, en noviembre, y también, eh, salió aprobado, ahora lo revisaron los cardenales, y algunos obispos, trece en total, y lo admirable es que de de los trece, los trece dieron su su benedicto positivo, de que esta es una persona venerable, que es un gran candidato para los altares. Y y para subrayar entonces, y por último, padre, entonces se le tendría que eh, comprobar un milagro a a al padre, al padre Juan Martín de Juan Manuel Martín del Campo. Eso hay que pedírselo a Dios con mucha devoción, como lo agente lo hizo ahora para que superara este proceso, y creemos sin duda que por la por obviamente el que hace los milagros es Dios, pero por intercesión de este caso del padre Juan Manuel Martín del Campo, pudiese darse eh cuanto antes. Pues sacerdote, le agradezco mucho, padre, gracias por comunicarse y aceptar la llamada al público del ochenta y ocho punto nueve sobre esta gran noticia para la grey católica, padre, muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias a usted y a su auditorio, saludos. Muchas gracias al padre y al director de comunicación social de la arquidiocesis de Jalapa, José Manuel Suazo Reyes.